¡Vaya oro para Cuba! ¡Y David Sartín! ¡Escala a lo más alto del Podio Olímpico! En la esquina roja de Cuba, Julio César Lacruz. ¿Quién puede dudar que Cuba ha sido una verdadera potencia mundial en el deporte? Nuestro país es el único del tercer mundo que se ubica en puestos de privilegios en el medallero histórico. Ahí donde anclan varias de las naciones más desarrolladas del mundo está Cuba. Mientras otras, la gran mayoría, ni siquiera pueden hacer gala del extraordinario palmares que exhibe esta pequeña isla del Caribe. Con 84 medallas de oro, 69 de plata y 82 de bronce, 235 en total, Cuba se ubica en el decimoctavo escaño de la tabla general. Y decimos esto en cuanto a actuales países, si tenemos en cuenta que también aparecen por delante las extintas Unión Soviética y Alemania Oriental. Ahora bien, como es sabido, tal dominio de Cuba tuvo lugar poco tiempo después del triunfo revolucionario, cuando comenzó a gestarse un verdadero movimiento deportivo muy pronto dio sus frutos en la arena internacional. Antes de 1959, la mayor de las santillas solo había subido a lo más alto del podio en cuatro ocasiones. Todas, gracias al talento del escrimista Ramón Fongst. 15 deportes han tributado al menos una presea, 11 de ellos peor. Con destaque para el boxeo con 41 títulos dorados, mientras que atletismo y lucha han aportado 11. En seis ocasiones, nuestro país ha anclado entre los 10 mejores y 10 veces entre los 15 primeros. Sin dudas, son estos lugares reservados solo para verdaderas potencias mundiales, países con economías bien sólidas. Y ahí, como un intruso, se ha colado Cuba en reiteradas ocasiones. ¡Begolla de oro para Juan Polina de Cuba! ¡Aro, oro, oro, oro! ¡Begolla de oro para Cuba! Se dice fácil, pero es uno de los deportistas más grandes de la historia. Daniel Botai, para el Canal Cubano de Noticias.